Hola, mi nombre es Emily Varela y soy la directora de formación de Darfant. Darfant es una marca francesa que fusiona perfectamente la precisión científica y la inteligencia botánica para poder obtener resultados visibles y eficaces en la piel. Trabajamos con el tipo o estado de necesidad de la piel a través de aromas únicos, de texturas fundentes y de alto porcentaje de ingredientes de origen natural. Todo esto lo hacemos con técnicas de masaje exclusivas diseñadas y creadas por el propio pie Darfant para poder así potenciar la belleza de nuestra piel.